Hubo una mujer que la llamaban loca, y así lo cantaba José Luis Perales, que esperó en una plaza de Bilbao muchos años, hasta que envejeció y murió, esperando a su amor que nunca volvió. Bueno, pues Maná también cuenta y canta preciosamente esta historia de esa mujer que esperaba en el muelle de San Blas, a ese amor que le prometió volver y que nunca volvió. A ver, a los que os gusta Maná, ¿qué tal sale? Maná, ¿qué tal sale? Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Le juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría. Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo y en sus labios. Llevaba el mismo vestido, y por si él volviera no se fuera a equivocar. Los cangrejos le morían, su ropaje, su tristeza y su ilusión. Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres. Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó en el muelle. Sola, sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas. Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía. Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas. Y una tarde de abril, la intentaron trasladar al mánico mío. Nadie la pudo arrancar, y del mar nunca jamás la separaron. Sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas. Sola, sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola, sola con el sol y el mar. Sola, sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con el sol y el mar. Sola. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su espíritu. Sola, sola con su espíritu. Se quedó, se quedó, se quedó con su espíritu. con el mar, se quedó ahí, se quedó hasta el fin, se quedó ahí, se quedó en el muelle de sangras, solo se quedó, que bonita, que triste y que comencéis bien la semana y muchos besitos.